A ver, que están en multinivel. Tú vienes a decirles, es muy importante que en Instagram recuerdes que hay algo nuevo que te puede ayudar a vender más. Así es. A ver, ¿nos puedes platicar? Claro. Yo era la gran cantidad de personas que trabajan y son parte de una empresa de multinivel y qué bueno, ¿eh? Personas emprendedoras que tienen su propio negocio, que pertenecen a una gran compañía, pues hay productos de nutrición, de belleza. Y en esta pandemia no les fue tan mal a muchos. A otros sí, Jazz Contla, que es una mujer emprendedora especialista en marketing y redes sociales. Jazz Contla, que viene con todo, fundadora de Social Media Academy, vive en Miami, viene cada mes a por el placer de vivir, ayudarnos a la comunidad latina en los Estados Unidos y a la gente en México. A ver, que están en multinivel. Tú vienes a decirles, es muy importante que en Instagram recuerdes que hay algo nuevo que te puede ayudar a vender más. Así es. A ver, ¿nos puedes platicar? Claro que sí. Primero me encantaría, César, que la gente entienda que tú digas que estás en un multinivel, no se sientan mal. Ah, porque a veces la gente no quiere decirlo. No, porque dice, ¿ah, qué van a decir de mí? Que ando ahí vendiendo mis cremitas, mis cositas y a usted, ¿qué le importa? No la mantienen. Así que aviéntese al multinivel. No, no te mantienen, no te mantienen, claro. No y luego. No te mantienen. Entonces, ahora es usado como multinivel. Antes le decían pirámide, ¿ok? Un negocio de pirámide, después pasó a multinivel y ahora se llama network marketing. Pues usted diga, ando en una de network marketing, ¿verdad? Soy más espectacular. Más espectacular. En esta pandemia, como tú lo dijiste, ha subido un 200%. Imagínate, imagínate, ha crecido muchísimo. Y hay compañías, César, que a mí me fascinan, ¿eh? Yo estoy a punto de meterme a una, ¿sabes por qué? Porque te dan cursos, te dan capacitación. Ya quisieras tú que en una compañía en que entras ahorita se tomen el tiempo de decirte, ¿sabes qué? Ven, te vamos a capacitar, no tuviste la oportunidad de estudiar, venga para acá. Y los viajan y les dan dinero. ¿Qué más quieres? Y mira que no estás en ninguna empresa de multinivel, ¿verdad? Porque no lo estás promoviendo. Llamen ya. Pero llame ya. A ver, ¿cuáles son los, lo que debemos de conocer? La gente que nos está escuchando, que está en multinivel y que te va a ayudar a vender más. Exactamente. Primero, saque su teléfono, señora, y abra su cuenta en Instagram. Pero aquí le van los tips. Señora o señor. Señora o señor, ¿verdad? Los dos pueden vender. Pero tiene que ser a su nombre, no al nombre de la compañía para la que trabajan. Entonces, si usted es Chuchito Salazar, ponga Chuchito Salazar. ¿Por qué? Porque esa va a ser su marca personal. ¿Por qué Chuchito? Bueno, yo no escucho lo de Chuchito. Bueno, Chuchito Salazar, usted póngale ahí, Chuchito Salazar. Chuchito Salazar. Y abre su Instagram. En su biografía, tiene solamente para 154 caracteres. Pues usted le va a sacar jugo. Y ahí mismo va a poner, pertenezco al mejor multinivel. Hashtag, y a usted le pone el nombre, ¿verdad? Al que está trabajando. Llámeme para comprobar por qué se lo digo. Entonces, pone su teléfono, su correo electrónico. Aprovechen la biografía de Instagram, ¿ok? Y lo nuevo es que usted va a poder poner un multilink o un link pulpo. Que va a decir, espérate, Yasmin, ¿qué es eso? Bueno, cuando tú abres tu Instagram, hay una parte donde le puedes dar click. Nada más te podría llevar a un solo lugar. Pero ese multilink, que es un link pulpo, te puede llevar a miles de páginas. Donde tú lo quieras llevar a su Facebook. O también... Sí, yo lo tengo. Es un link, una página que pone después en la descripción de quién eres, abajo. Y te lleva a tu página. Y ahí pueden conocer todo lo que vendes, haces. Exacto. Los beneficios que puedes tener si te metes a la empresa, etc. Y además, como afiliado, el multinivel siempre te da a ti, obviamente, lo que necesitas, ¿verdad? O sea, te va a decir, Chuchito Pérez, ¿verdad? Usted, pues, va a poner aquí, dele click y ya. Y se va a ir a sus ventas rápidas. Ese es el primero. Segundo, usted va a hacer historias todos los días religiosamente. Y no me salga con que a mí me dan miedo. No, don Chuchito. A ver, doña Martita. Vámonos, levántese. La primera tiene que ser usted. Aquí, que te vean. Bueno, échese, póngase filtro, no sea malo, ¿no? Pero hágale cuenta que se está vendiendo café. Y este café, que mire que muy bueno, y va a bajar de peso y va a tener energía. Garantiza que la primera historia seas tú tomándote el café. Buenos días. Oye, pero tengo 10 seguidores. No me importa que tenga 10 seguidores. Así tenga usted 10 seguidores. De los 10 tienes dos que se afilian contigo. Claro, que se afilian, que te compran y que te creen. Y así comenzamos. Yo siempre se los digo a mis alumnos, César. Yo soy como ellos, soy terrícola. Nunca tenía tantos seguidores. Ahorita ha sido porque he sido muy constante. Pero ustedes pueden. Yo empecé igual con tres. Mi hermana, mi mamá, mi comadre. Y yo, y yo. Y tú. O sea, es la que sigue. Ahorita tiene, la mujer tiene 36 mil, bueno, era 37 mil seguidores. Ya andamos por ahí, muchachos. Así que sí se puede. Ahora, la próxima que tienen que hacer. Tienen que transmitir en vivo. ¿Qué? Sí, muchachos. Tienen que atreverse. Porque el multinivel se trata de conectar. De haber de veras. ¿Eso sirve? Si es verdad. Claro que es verdad. Y qué mejor conexión. Tú lo sabes, César. Que prender en vivo. Ahí no hay manera de que, ay, me equivoqué. Ahí lo apago. No. Que lo apago. Y si cuando tú estás live, nada más te está viendo tu comadre y tu peor enemigo, tú síguele. Hazle cuenta que allá hay mil personas. Y me cuenten en café. Y es que en mi compañía. Y yo ya soy diamante. Y yo ya soy gold. Y usted, sígale. Se lo tiene que creer para que yo pueda creer en su producto. Y cuando haga usted su perfil, o sea, lo que dice abajito de tu foto. Porque tiene que venir tu foto. Sí. O la foto del producto. No. Tiene que ser tu foto. Porque es tu nombre, es tu foto. Tú tienes que dar eso. Que diga, ¿quieres ganar más dinero del que ganas? Eso va. Va. Oye, ¿a quién le cae mal esa frasecita? A nadie. A nadie. Ella es Jazz Contra dando tips. Bueno, ella dijo bien claro, abre tu cuenta de Instagram, pero a tu nombre. Marta Rodríguez, si lo que quieras. No pongas el nombre de la empresa. Abajo di, pertenezco a la empresa más importante de multinivel, hashtag y la pones. Y después pones una frase que enganche y pon un link pulpo. A ver, ¿tú puedes asesorar a la gente cómo es el link? Claro que sí. Lo único que tienen que hacer es entrar a todas mis redes sociales como Jazz Contra y ahí yo les explico paso a paso. Y no les cobra. No, es gratis. Jazz Contra. Es Y-A-Z-Z Contra. Jazz Contra. Así es. Vive en Miami, pero pues anda aquí en México y viene cada mesa por el placer de vivir. Y te agradecemos mucho por transmitir este programa a Univision en Estados Unidos, a MBS Radio México. Y me siento muy contento de que estés asesorando a tanta gente a que aplique la frase con la que te despides. Yo me despido con esta, muchachos. No dependas de nadie. Recuerda que te tienes a ti. Ella es la bella Jazz Contra. Gracias. Gracias.